Hoy traemos una receta rápida de calabacines al horno. Vamos a ver qué lleva. Tenemos dos calabacines, le quitamos el extremo y los partimos por la mitad. Le hacemos unas rajitas y añadimos sal al gusto, pimienta negra al gusto y aceite de oliva virgen extra. Una vez hecho esto, los vamos a colocar en la bandeja del horno, los vamos a tapar con papel aluminio y 8 minutos a 200 grados. Después los sacamos y continuamos añadiendo ingredientes. Primero el tomate natural, después unas lonchas de queso tierno, después orégano, luego vamos a poner jamón serrano, un poco de queso, que vamos a utilizar 3 quesos, tomates cherry y un poquito más de orégano. Y así se van a ir al horno otros 10 minutos a 220 grados. Temperatura arriba y abajo y listos. Ya tenemos nuestros calabacines al horno. Espero que os hayan gustado. ¡Hasta luego!